Según la oposición en El Salvador, abundan los perseguidos políticos. Pero, bueno, para sorpresa de muchos, la abogada Bessy Ríos le dijo a la oposición que se encuentra totalmente equivocados. Que en nuestro país de El Salvador no hay presos políticos. En nuestro país lo que hay son políticos presos. ¡Todita! Recientemente en La Abogada, Bessy Ríos dio a conocer a través de una entrevista que en nuestro país de El Salvador no hay presos políticos, que lo que hay son políticos presos y aquí no hay persecución. Ya no digan nada, ya nos exhibiste. Esos fueron algunos de los señalamientos de la abogada Bessy Ríos debido a que se encuentra autodenominándose perseguido político el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes. Por lo cual, con eso, ella le dice pum 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 pum, tome su pan con chumpe. En El Salvador no hay presos políticos, hay políticos presos. Aquí no hay persecución. La matemática es una de las ciencias más sencillas del mundo. Dos más dos es cuatro. Si Cifrido Reyes ganaba lo que ganaba en su trabajo mensual, por un año, por tres, aparece una cantidad y si le aparece más de eso tiene que explicar de dónde lo sacó. Entonces yo eso de persecución y ahora resulta pues que yo leo en redes que dice el exdiputado y exdirigente del FMLN que Raúl Melara inició una persecución y casi que le armó el caso a Chile que no fue el FMLN que votó por él. Y no fue el FMLN que se enojó ese primero de mayo de 2021 cuando Nuevas Ideas lo destituyó a ese fiscal Melara junto con los magistrados de la sala. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, ni mierda, esto no es vergón. Cuando a mí me toca mis intereses, entonces sí es corrupto el fiscal. Cuando no me los toca, es un buen fiscal. Hombre, si nosotros venimos de un país donde los fiscales arman casos. Si para muestra el botón de Luis Martínez y el siguiente, el Pollo Crudo famoso, que le armó casos a Armando Raimundo y Medio Mundo y los de Pollo Crudo son peores porque torturó fiscales dentro de la sede fiscal para montar casos. Y hoy resulta que dice don Cifrido de que en el caso de él, pues sí le montó el caso, ¿no? Y que él es inocente y libre de... No, no puedes ir por la vida quejándote de que se comete una injusticia al remover a este fiscal ese primero de mayo de 2021 y al azar de lo constitucional y rasgarte las vestiduras del quiebre institucional y después cuando ya te están procesando, porque no has dado vueltas claras y tenés señalamiento, decir que el fiscal que fue removido ciertamente armaba casos. Entonces le están dando la razón a nuevas ideas. Dios me guarde. Bueno, ahí tenían entonces las declaraciones que brindaba Bessy Ríos, la abogada referente a la opinión que anda dando por ahí Cifrido Reyes, el expresidente de la Asamblea Legislativa, que dice que le armaron el caso. Pobrecito, ¿verdad? ¡Qué paloma! Pues ahora resulta que Cifrido Reyes, como dice por ahí Bessy Ríos, entonces le está dando la razón a nuevas ideas, pues por haber quitado al fiscal general, ¿verdad?, de la República de nuestro país, El Salvador, quien era melara, ¿verdad? Así que ellos en ese momento dijeron que, ¡ay, qué injusticia! ¿Por qué lo quitaron? Y ahora dicen, no, pues viene ese armaba casos. ¡Qué hijos del hacha! ¡Qué hijos del maíz! ¿Verdad, mis amigos? Por supuesto que en todo momento andan faltos de toleque para el peso estos opositores, ¿verdad? Máxime estos que han salido huyendo del territorio nacional y que ahora dicen que son blancas palomitas. ¿Por qué no se quedó? Le faltaron huevos. Vaya pando y vaya babosada, por ahí se encuentra respondiéndole a alguien del mismo FMLN. Se encuentra respondiéndole el otro profo de la justicia de nuestro país, El Salvador, Mauricio Funes, ¿verdad? ¿Por qué es que se fue entonces Cifrido Reyes del Salvador, Mauricio Funes? Le faltaron huevos. Vaya, para que vean, yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Él le dice que por eso se fue, porque le faltaron los de hombrecitos. Así es que ahí está, mis amigos. Qué mente estos opositores, ¿verdad? Solo a conveniencia. Si les conviene, está bien. Si ya no les conviene, ya los procesan a ellos, ah, no, ya ahí ya no, ya son malos entonces las personas, porque ya los están topando al palmorro y al cerco. Y para el pueblo salvadoreño, cuando los topan, es una cosa hermosa. Así es que, díganme ustedes qué es lo que piensa de esto que está mencionando por ahí, Bessy Ríos, ¿verdad? De que a conveniencia estos del FMLN, les gustan o no les gustan los fiscales que hay en nuestro país, El Salvador. Así es, Cifrio Reyes dice que es una blanca palomita y que, bueno, que ojalá que sea dictaminado que él es inocente. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Mejor le decimos de una vez por todas... ¡Salud! Sabemos que quizás anda bien a Pichinga por algún lado y él sueña con venir a nuestro país de Salvador y venir sin ninguna culpa, ¿verdad? Libre de toda culpa, libre ahí por parte de las autoridades en cualquiera de sus casos. Nele Pasteles, ¿cuál zapato saco leco? La Fiscalía está luchando en este momento porque devuelva lo hueveado. Así es, porque no ha podido demostrarlo, dice la Fiscalía. Así es que, vamos a estar pendientes del momento en el cual se dictamine que, bueno, que debe devolver lo hueveado y se la dejen ir todita. Por otra parte, la abogada Bessy Ríos también se pronunció referente a lo que sucedió en esta pasada marcha que fue un total fracaso para la oposición. Bueno, ella mencionaba que respecto a esa marcha blanca, entre comillas, convocada para el sábado pasado, la abogada Bessy Ríos considera que hay un preocupante cierre de espacio de opinión en nuestro país de Salvador. Bueno, ahí, como ya sabemos, ¿verdad? No en todo podemos estar de acuerdo porque no en todo dicen tal cual como deben ser las cosas. Ya sabemos que en nuestro país de Salvador sí hay libertad de expresión y que los espacios están abiertos. Si no, pues, ¿a dónde han visto, mis amigos ustedes, que anda por ahí un Ronald Milmañas? Así es, un Ronald Milmañas, un Fortín Magaña, una Claudio Ortiz. Bueno, todos los de la oposición andan por ahí en muchos medios hablando, ¿verdad? Hablando muchas cosas en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, y nadie le dice nada, ¿verdad? Así es que sí hay espacios de libertad de expresión. Por lo cual, también menciono por acá Bessy Ríos que no podés estar haciendo marchas cada 15 días si no tenés los niveles de convocatoria que generen incidencia en las políticas públicas en nuestro país de Salvador. En otras palabras, no podés andar convocando a cada rato a marchas cuando ni siquiera tenés ahí ese poder de convocatoria. Nadie llega cuando invita el FMLN o estos movimientos sociales, ¿verdad? Como Movir y otros, mis amigos, los cuales no mueven a nadie, ¿verdad? Lo único que personas que llegan son las que ellos mismos llegan a traer a sus lugares, las movilizan en buses para los lugares. Esas son a las que les dan, digamos, ahí sus pupusitas, una soda, cualquier cosita, ¿verdad? Esos son los que llegan. Pero de ahí, que sea el propio pueblo salvadoreño que esté dispuesto a apoyar a Arena UFMLN o a estos grupos que son de los mismos de la oposición, bueno, nadie llega. Por último, reiteró que los movimientos sociales no necesitan a los partidos políticos, no tienen nada que hacer ahí, no inciden una gota en la asamblea. Llegar a huevear cámara. Así se lo dijo, ¿verdad? Claro y pelado. ¡Qué palom! Así es que escuchemos las declaraciones de la abogada Bessy Ríos con doble trompón y triple patada al pecho para los mismos opositores. Y luego, pues, la gente, ¿qué opción tiene? Bueno, no reciben los oficialistas, se mueven a que los reciban los de oposición, solo que los recibieron de oposición tampoco les hacen caso, no los toman en cuenta, luego salen a las calles y les descalifican sus marchas. Preocupante el cierre de espacios de opinión. Eso es mi primer punto. Bueno, según lo que está mencionando ella, ¿verdad? Entonces que ni nuevas ideas, los diputados de nuevas ideas dicen que no recibieron a estos grupos y que tampoco lo hicieron. Bueno, cuando se van a las calles, dice entonces, los critican, dice, para desestimar sus marchas, cuando no es así, ¿verdad? Sí les ha, se les ha, incluso por parte del gobierno del presidente de la República, Nayibu, que les ha entablado esa mesa, mis amigos ahí, en la cual van a llegar a acuerdos, pero que estos otros se fueron por la tangente y dijeron nosotros no nos reunimos, bueno, porque en realidad lo que quieren no es llegar a un acuerdo con el gobierno, sino que están politizando el tema, porque estas personas que andan involucradas en eso tienen que ver con la política. Esto no es algo directamente por luchar por los derechos de los trabajadores, porque ellos saben que, así como se los dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví, ahí lo que ha sucedido, estos que han sido, que los han quitado de sus trabajos, es porque no estaban rindiendo, porque es la misma población que los ha denunciado y que ha dicho, miren, estas personas no están trabajando bien, ahí busquen quiénes son los que sí trabajan para que se queden, pero los que no, mándenlos patitas para la calle. Así mencionó el ministro de Salud, Francisco Alaví, directamente a la diputada Claudia Ortiz, que le insistió como alrededor de cinco veces con la misma pregunta y él le dijo, si me sigue preguntando, si me sigue diciendo eso, lo mismo, le voy a responder todas las veces que sea necesario. Así es que, en otras palabras, le dijo, pum, 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 tome su pan con chumbe. Entonces, escuchemos qué más menciona por acá Bessy Ríos. Segundo, creo que hay que tener cuidado de no chotear el método porque no puedes estar haciendo marchas cada 15 días si no tienes los niveles de convocatoria que te permitan generar una condición para volverte un brazo político que puede incidir en las políticas públicas. Y tercero, no necesitan a los partidos políticos. Yo sí, insisto, ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir, los partidos políticos no tienen nada que estar haciendo ahí. Los partidos políticos no tienen vela en ese entierro. En lugar de sumar, le restan a este tipo de movimientos. Para empezar, ni siquiera inciden en una gota en lo que se hace en la asamblea. Ustedes, ¿qué llegan a hacer? A robarle cámara a la gente que está trabajando por incidir en las políticas públicas, a robarle espacio, a quitarle los micrófonos. No, para eso ustedes allá tienen las cámaras de la asamblea legislativa. ¿Para qué llegan a huevear cámara? Les está diciendo Bessy Ríos a políticos opositores como Ronald Milmañas, ¿verdad? Claudia Ortiz mandó a su diputada suplente, a Cecia, ¿verdad? Ella andaba en ese movimiento también, así es que, bueno, a ella también le cae esto que se encuentra mencionando por acá Bessy Ríos, ¿verdad? La abogada. Allá den buenos discursos, dejen de andarse queriendo lucir en espacios donde no les corresponde. Dejen que el movimiento social arranque y que ellos y ellas luchen por sus reivindicaciones. Ellos no los necesitan a ustedes. El movimiento social lo necesita a los partidos políticos. Los partidos políticos son los que a falta de bases, a falta de prestigio, en un franco deterioro, necesitan ir a hacerse baño de fuego y a robar cama. No permitan que esos pasos a los que el movimiento social los saque. y que los partidos entiendan que tienen que pescar ellos en sus propias aguas. Tienen que andar buscando en las organizaciones sociales y las organizaciones sociales tener claro que pueden incidir en las políticas públicas, en las transformaciones y en los cambios de ley sin tener que estar de la mano de ningún partido político. No necesitan a ningún partido político, son las palabras que ha dado a conocer entonces Bessy Ríos a todos estos de algunos movimientos, ¿verdad? Dice que de los trabajadores ahí, pues bien, ahí tienen, ¿verdad? Estos lo que hacen es nada más que tratar de aprovechar la situación, ¿verdad? De eso se trata. Son aprovechados de lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador y quieren poner las cosas a su favor. Es decir, quieren tomar como de ellos las personas que andan exigiendo algo diferente, quieren tomarlas como de ellos, como que si es su mismo objetivo político el de esas personas, ¿verdad? Pobre cosita fea. Así es que, ahí está mis amigos lo que opina referente a todo esto Bessy Ríos, la abogada, ¿verdad? Se le fue con todo a los mismos opositorios, les dijo pum, 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 tome su pan con chumpe. Así es que ahí tiene mis amigos qué es lo que está sucediendo. También yo por mi parte una vez más les recuerdo por acá esto que están viendo ahí abajo en sus pantallas, la joyería, la central, les tiene el regalo perfecto mis amigos. El regalo perfecto para que ustedes bueno, lo agarren o para que den, ¿verdad? Así es que ahí está en oro de 14 quilates, plata, acero inoxidable y oro brasileño así como también hacen reparaciones mis amigos por si el anillo ya no le queda porque o engordó o porque adelgazó o es decir no le entra o no sale ¿verdad? Como sea o se le cae porque es muy más delgado su dedo ahora que ha adelgazado bueno, no sé cuál será la razón pero entonces ahí le hacen reparación así como también si perdió una pieza alguno de sus aritos alguna esclava lo que sea ahí lo que anda buscando ahí se lo tienen el regalo perfecto a un precio cómodo barato es decir es bueno bonito y barato y por supuesto si dicen que esa información la vieron acá en este su canal alerta mundial 523 o que la vieron en un en vivo de Wilber le van a hacer el 20% de descuento ahorrar mis amigos un 20% de descuento esta queda ubicada en Nashville Tennessee pero si ustedes no están en Nashville Tennessee están en otro estado de los Estados Unidos entonces simplemente hablen vean que lo que ustedes buscan lo tienen ahí entonces pídalo y se lo van a hacer llegar hasta la puerta de su casa en cualquier parte de los Estados Unidos así es 5125 Nolensville Pike Nashville Tennessee 37211 y los números ahí se encuentran también para que ustedes puedan llamar mis amigos bueno que más aprovechenla yo les traigo este ofertón acá y son ustedes los que van a decidir si lo aprovechan al máximo si le sacan el jugo si o no así es que bendiciones para todos dejen su like y compartan nos vemos hasta la próxima y por si andan acelerados hasta la vista mis amigos que Dios los bendiga a todos los bendiga a todos